No lo pienses tanto mi amor Llámame Se casó de todo De ser la bobita del paseo La que no disfruta y que no tiene tiempo Que ella su cuerpo y su corazón partieron Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere rumbiar, bailar, gozar Dice que se va a activar Ya nada la puede parar Y ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere rumbiar, bailar, gozar Dice que se va a activar Ya nada la puede parar Y ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Ay Tócale Camilo Camisola Cibernete ¡Ay! Ella no vive pendiente de lo que dirá Tan solo vive su vida, pues siempre hablará De modo de viembre Ahora ni quien la prende Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere rumbiar, bailar, gozar Dice que se va a activar Ya nada la puede parar Y ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Ahora se pierde desde los jueves Aparece el lunes, si le conviene no contesta Ni lo teme, se puso modo, modo de viembre Música 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 Gracias por ver el video.